Creo que no hay ninguna crítica en los términos que ha subrayado, por lo menos ese es mi parecer, sino simplemente ha afirmado algo que este gobierno, que el presidente del gobierno, que los ministros de este gobierno hemos manifestado siempre, el respeto ineludible al conjunto de las instituciones, en este caso a la independencia judicial, el máximo respeto, pero como también dice la propia resolución de la Comisión Permanente, el consejero del Poder Judicial, todas las resoluciones judiciales son susceptibles en un estado de derecho de ser razonablemente criticadas, que es en su caso y cuando se entiende que es oportuno lo que hace este gobierno, y siempre dentro del máximo respecto al conjunto de las instituciones y en este caso al Poder Judicial.